Todo el mundo entiende Tetuán como un barrio, y la gente de Tetuán también lo entendemos un poco como un barrio, como una cierta unidad, ¿no? Quizás los de Ventilla son un poquillo los que se van un poco más por libre, pero son seis barrios, nada más y nada menos. Entonces, digamos que no vamos a entrar en cada barrio, sería un poco rollo, pero desde Plaza de Castilla hasta Cuatro Caminos, digamos, siguiendo el eje de Bravo Murillo, y a sus lados, digamos, hasta la Castellana, y un poquito, pues, hasta el barrio del Pilar, por donde, digamos, por la parte de Ventilla, y bueno, pues hasta Ciudad Universitaria, ya más cerca de Reina Victoria. Ese sería el espacio, que son 150.000 personas y seis barrios. Entonces, tiene realidades muy, muy diferentes dentro, ¿no? Hay una parte, incluso, que ni siquiera es Tetuán, y la parte de Valdezarza, que es Moncloa-Arabaca, y cualquiera del barrio, viendo la fisonomía de la calle, de sus comercios, lo entendería como Tetuán. De hecho, ha sido Tetuán durante mucho tiempo. Y hay parte que está más pegada a la castellana, que, bueno, administrativamente es Tetuán, pero a lo mejor un paseante pensaría que está, con razón, en otro sitio, en un sitio que ha surgido históricamente en otro momento, y que tiene una realidad socioeconómica y urbanística, pues, totalmente distinta, ¿no? Y ahora sí, ¿qué pasa a este barrio? ¿Cómo se forma? ¿Cómo llega a ser este barrio, digamos, o por lo menos su recorrido en este siglo anterior? Ahora, ahora todo está muy de moda decir eso de las nuevas periferias, ¿no? Entonces, Carabanchel o Tetuán serían nuevas periferias, porque, evidentemente, es verdad que en la segunda mitad del siglo XX han nacido otras periferias alrededor, ¿no? El antiguo cinturón rojo, que era este, pasó a ser el cinturón rojo de fuera, ¿no? Pues, ya más Villaverde y esta zona. Esta nueva centralidad o vieja periferia, como lo que vamos a llamar, sin embargo, sigue siendo un poquito una periferia, ¿no? Tú paseas por aquí y te das cuenta de que no es el centro de Madrid, ¿no? Es algo distinto, algo intermedio, digamos. ¿Cómo surgió? Pues, como periferia era periferia. O sea, en el siglo XIX, Madrid era muy enano. Madrid se podía recorrer de punta a punta en dos horas, a lo mejor, hasta 1860, está rodeado por una valla, no quieren tirarle a la gente más conservadora, porque al haber mucha escasez de terreno, son ellos los dueños del terreno y ganan un montón de pasta, y se dedican a tirar calles dentro y tal. Pero hay un momento en que esto ya no es sostenible. Entonces, a 1860 se decide hacer el ensanche, aún no se tiran las vallas hasta el 68, cuando llegan, o sea, son los revolucionarios los que tiran las vallas, y aún no hay una realidad, no hay barrios construidos en el barrio Salamanca, en la zona más allá de Arganzuela, o no están construidos hasta finales del XIX. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un hueco en medio, y ya ha surgido una periferia de la periferia, que es una de ellas, la más grande, es la que está aquí, en cuatro caminos a la entrada de la ciudad, y en Tetuán, surge como dos núcleos en Tetuán, que sería, digamos, una periferia de Chamartín de la Rosa, del pueblo de Chamartín de la Rosa, y poco a poco van creciendo las dos, y sobre los años 30 ya están juntas. Aún así, administrativamente, siguen siendo realidades distintas hasta el año 48. Hasta el año 48, la parte que sería más de Tetuán, digamos, de Bravo Morillo, a partir de más o menos Marqués de Villán, hace Plaza de Castilla, no era Madrid, aunque todo el mundo entendía que era Madrid, porque era un continuo, y llegaba hace muchísimas décadas el metro, los autobuses, los tranvías, etc. Pero no era realmente Madrid, y de ahí también esa fisonomía, que todavía es muy famosa, aunque está desapareciendo, de las casas bajas de Tetuán, y también de los barrios de Cuatro Caminos y Bellas Vistas. Esta es una zona como otras, esto surge en el mismo momento que, por poner un ejemplo, Prosperidad, partes de Carabanchel, y tienen una historia paralela, unos edificios muy parecidos, y vas andando por las zonas todavía más antiguas. Bueno, pues, para que os hagáis una idea, en el año, estaba leyendo el otro día, en el año 25, el 75% de la gente no había nacido en Madrid. Es decir, es un sitio de inmigrantes, como sigue siendo hoy en día, aunque entonces era una migración interior, sobre todo de las dos Castillas. La mayoría de la gente venía de las dos Castillas, y bueno, también de otros sitios. Era un sitio que tenía mucha fama de matuteros, de, digamos que la entrada a Madrid, por donde se grababan las mercancías, por el norte, estaba en Cuatro Caminos. Entonces, desde el principio del siglo XX, las imágenes literarias del barrio de Bravo Murillo, pues son, por ejemplo, las de La Horda, de Blasco Ibáñez, en el cual se relata cómo vienen los carromatos de madrugada, para traer las mercancías aquí. Y el barrio de La Ventilla, sobre todo, pues había muchísima gente que vivía de la chatarra, y entonces hacían lo que llamamos la busca, las famosas imágenes también de Baroja, también estaban en gran medida ambientadas aquí. Es decir, es un barrio que tenía fama de pobre, de gente migrante, que no podía pagar, eran obreros que no podían pagar, que venían a Madrid y no podían pagar los precios, ni de Madrid Centro, ni del ensanche que se estaba construyendo, y se iban aposentando en la periferia. En gran medida, mucha gente es la gente que vino a construir en el ensanche de Madrid. Muchas casas aquí, como también en otros barrios populares de la misma época, son casas que son muy humildes, pero estas típicas casas en ladrillo, con ajedrezados, hechas con mucha habilidad, que realmente son bonitas y tienen un valor artístico. Y es porque eran maestros de obra, los mismos que estaban haciendo las casas señoriales del barrio de Salamanca, o de la parte más pegada a la castellana de Chamberí, por ejemplo, era la gente que estaba construyendo con sus propias manos, en parcelas que ellos mismos compraban, sus casas para sus vecinos. Entonces son casas hechas muchas veces por ellos mismos que tienen cierto valor, porque son gente que eran, en su mayoría, profesionales de la construcción. Era quizá el sector que más abundaba aquí, socialmente. Yo creo que es especialmente interesante lo que nos estamos planteando de Tetuán, sobre todo para la gente que nos escuche de fuera de Madrid, que Barrio Canino se escuche en un montón de radios, porque Madrid tiene una serie como de barrios, no sé si sea de referencia, o al menos más conocidos, como puede ser Malasaña, Lavapiés, últimamente Carabanchel también. Pero yo creo que lo que es Tetuán, Cuatroca y todo esto es una cosa muy de madrileños. Es decir, una cosa es lo que es Bravo Murillo, para arriba y para abajo, desde Plaza de Castilla, Plaza de Castilla, perdón, pero en el momento que tú te adentras en las calles, sea izquierda o a derecha, es efectivamente cuando aparecen las casas bajas y tal, y la gente se sorprende muchísimo diciendo y esto es Madrid, digo, sí, 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 esto es Madrid y estamos a relativamente pocos minutos del centro. ¿Cómo mislumbra esto un poco el futuro de lo que es esta complejidad, que son en realidad seis barrios, Tetuán y todo esto? ¿Cómo va a evolucionar cuando históricamente ha sido un barrio de clase de trabajadora, un barrio obrero, un barrio de una inmigración fortísima, primero interior, luego exterior? ¿Cómo crees tú que puede ser la evolución de Tetuán? Bueno, la evolución futura que puedo imaginar es la evolución de las contradicciones que veo y que vemos aquí en la Asamblea todos los días. Como decía, es un barrio con mucha diversidad interior, entonces es un barrio que todavía se están produciendo un montón de procesos de desplazamiento de vecinos, de operaciones de pelotazos urbanísticos, que echan a los viejos vecinos y traen a los nuevos vecinos. ¿Aquí también? Aquí también. Ahora mismo está la zona del paseo de la dirección, es paradigmática, pero hay un montón de grandes solares que en muchos casos son casos desconocidos de timos urbanísticos, por lo cual gente ha perdido su casa y están empantanados judicialmente. Es decir, es una zona que ha quedado un poco como en ciertas partes, como un queso de gruller, también con el parón de la construcción después de la burbuja inmobiliaria. Y en el sentido que esto se resuelva, pues a lo mejor va a tener un poquito que ver también con cómo lo peleemos un poco a la contra, ¿no? Desde el barrio. Hay una población envejecida, muy conservadora, pero a la vez también hay gente haciendo cosas, hay muchos colectivos y mucha gente de muchos países diferentes, la convivencia es buena, pero no sé hasta qué punto, salvo por ejemplo los grupos de la asamblea que han salido de vivienda, hay una interacción muy junta. Hay muchas contradicciones, y no sé si yo soy el más indicado y seguro que hay invitados después que lo pueden explicar mejor, hay muchas contradicciones en marcha, y el futuro va a depender de cómo se resuelvan, en qué sentido se resuelvan esas contradicciones. Yo el barrio, la parte que ya nació como una zona señorial después de la guerra civil, pensada para los vencedores de la guerra, construida para militares, para altos funcionarios, bueno, pues esa zona es lo que es, es una zona construida, es proceso, digamos, la que está más cerca de la castellana, para las clases altas, esa no va a cambiar, esa ya nació de una manera y sigue así. El resto del barrio es el que está, digamos, el que está mutando, y en el cual esas contradicciones veremos a dónde nos llevan. Creo que sigue siendo un barrio muy popular, en general, y tendría que pasar muchas décadas para que deje de ser un barrio popular y populoso, cualquier noche de verano paseando por Topete, la gente con los sofás en la calle, a las 3 de la mañana a la calle Bravo Murillo, hay gente sentada en los bancos, es decir, es un barrio muy populoso, y es complicado que esa vida de la calle se pueda ver cercenada, pero bueno, sí que hay muchas amenazas de ese peligro que es esa ideología de la clase media, que todo es clase media, y esos barrios que tiran, esos barrios históricos, obreros, populares, esa vivienda popular que está totalmente desatendida en el barrio, para crear ese continuo ahí mosaico de ladrillo del baído que todos nos hace, en vez de andar por la calle, verá, pues estoy en un barrio que es parecido a Carabanchel, me reconozco a mí mismo que esto era como Carabanchel, o que era como prosperidad, ahora ya no, ahora voy a reconocer, pues esto se parece al pago de no sé dónde, porque lo han tirado todo, bueno, pues ese es el peligro, y esas son las contradicciones, y el viaje en el que estamos todos los vecinos. La gentrificación, qué palabra. La gentrificación. Estuvimos hablando de gentrificación en Barrio Canino, estuvimos hablando mucho contigo sobre el tema, y tú ya nos advertías que uno de los, estábamos hablando de Malasaña, de Lavapiés, de barrios que habían vivido ya ese proceso, que estaba en una etapa más madura, de este proceso que nos estás contando, y tú nos, me acuerdo, que nos decías aquel día, y unos de los, algunos barrios están un poco en ese, en riesgo de ser gentrificados, y uno de los que nos citabas precisamente era Tetuán, en este proceso que nos estás contando. Claro, es que lo que pasa es que gentrificación es una palabra que se ha hecho muy famosa en los últimos tiempos, y en los artículos que salen publicados en prensa, vienen siempre asociados a las cosas parecidas que han basado en Berlín, en Amsterdam o en Manhattan, en lo cual las llamadas clases creativas han desembarcado en el centro, y los hipster han convertido, por una cuestión de gustos, estética, ese barrio en un sitio apetecible para los inversores, y se olvida que la gentrificación, en realidad, en puridad, no es más que el desplazamiento de unos vecinos por otros de clase social más alta. Pues en muchos sitios, eso se viene con ese y otros nombres, produciendo, y se sigue produciendo de mil maneras, igual que se produce en Brasil, cuando quieren celebrar unos Juegos Olímpicos, y echan por la fuerza, y eso también es un proceso, que si tú haces una búsqueda en un buscador académico, en contra de que hay gente hablando de eso, llamándolo gentrificación, sin que nadie haya visto allí a un tipo con gafas de pasta, o con un bigote encerado, pues también en los barrios pasa lo mismo, la gentrificación aquí se hace de una manera mucho más de arriba a abajo, mucho más violenta, un desplazamiento que tiene más que ver con realojos mal hechos, con expedientes de ruina, y con la fuerza física y legal. Hoy vamos a tratar los movimientos sociales actuales de Tetuán, tenemos aquí a mucha gente representante o participante de alguna manera de todos esos movimientos sociales, históricamente, ¿cómo han sido las movilizaciones sociales en Tetuán? ¿En qué han estado más nucleados? ¿En temas de vivienda o no necesariamente? Históricamente, ¿desde dónde? Porque, claro, Tetuán, digamos que hasta los años 30 se convierte en el mayor barrio obrero de Madrid, entonces es un sitio que, esto ya hay mil imágenes durante la guerra civil, es un sitio muy, muy, muy politizado hasta la guerra civil. Ya en 1901 hay un tal, Siria Cobartoli, que pasa el famoso fielato comiéndose un trozo de carne, le pegan una paliza a los guardias del fielato, y hay un motín y queman el fielato. A partir de ese momento... ¿Qué es un fielato, perdón? El fielato es el control de entrada de productos para pagar impuestos. Entonces, la gente, digamos que antes de la época más contemporánea, son muy habituales los motines de consumo porque lo que la gente antes nota es la subida del pano de los alimentos básicos. Entonces, muchas veces se achacaba, y era verdad, a estos fielatos la subida de los alimentos y muchas veces se cargaba contra ellos y se quemaba en el de cuatro caminos. Bravo Murillo es la carretera de Irún históricamente que traía todas las mercancías del norte, en realidad. Entonces, por aquí entraban todas las mercancías del norte de Madrid a gran escala y a pequeña escala todo lo que traía la gente a vender de los pueblos de Fuancarrá, del Pardo, de Chamartín, de Alcobendas, de toda la zona norte. Entonces, ese fielato, que era un sitio muy populoso, muy populoso, ahí lo queman por primera vez. A partir de ese momento viene la huelga revolucionaria del XVII, que ya están CNT y UGT convocándola y las mayores... Bueno, pues están los tranvías aquí en Cuatro Caminos y las imágenes, las fotos que hay de esa huelga, la mayoría son la Guardia Civil cargando contra la gente de Cuatro Caminos y Tetuán porque las mujeres y los niños van a impedir que salgan los tranvías. Llega el 34, octubre del 34, y lo poco que hay en Madrid es en algunos barrios, pues eso, como Vallecas, también algo en el centro de Madrid, pero la mayoría de las fotos vuelven a ser en Cuatro Caminos intentando cerrar las taonas, intentando cerrar... O sea, es decir, es un barrio políticamente muy implicado con muchísima presencia de anarquistas pero también de socialistas porque se ha convertido en la zona donde están los obreros que van a los grandes tajos de Madrid de ese momento, que son los nuevos ministerios que se están construyendo, antes el metro, que es la construcción del metro hasta el XIX también, la zona de ciudad universitaria, o sea, las grandes megaobras del momento están relativamente cerca y entonces crece y crece y crece la barriada como barriada obrera, como lo que tú preguntabas antes, María, de cómo estaba, digamos, el pavimento y tal, bueno, pues esto es un sitio absolutamente abandonado por la municipalidad y hasta los años 30 la gente no tiene luz eléctrica ni nada, como sucede esto, la gente pues empieza a autoorganizarse, empieza... Y entonces hay un gran movimiento. Llegada la guerra, lo que pasa es que todos los partidos, todos los sindicatos hacen muchos de sus mítines aquí, en el Cine Europa, que está aquí en Bravo Murillo, en febrero del 36, en el mismo mes, pasa por aquí Largo Caballero diciendo que hay que armar a los obreros y pasa también José Antonio y estrenan, digamos, el Caral Sol, que lo cantan allí, por allí ha estado un amuno que cuando ha venido el 30 de su destierro y hay unos disturbios, por allí me viene a la mente un mítinio muy grande de la CNT del momento en el que está Melchor Rodríguez, al que ahora van a hacer una calle en Madrid y presentando a la libertaria que es, bueno, pues una superviviente mítica de la época anarquista de superviviente de Casas Viejas, es decir, es como un epicentro del movimiento político. Llega el franquismo y entonces pasa lo que pasa en todos lados, entre la gente muerta, exiliada, represaliada, aquí hay un cierto muro como en todos lados de silencio. Entonces yo creo que esa es una historia por reconstruir porque durante esos años 40, 50 hay una serie de resistencias que no están estudiadas que casi nadie ha escrito sobre ellas que son esas resistencias en las cuales la gente oculta a sus posibles presos políticos y he leído mucha gente que cuando viene a Madrid se oculta aquí en el barrio porque es un barrio que tiene muchas redes de resistencia, también en otros en Lavapiés, por ejemplo. Es decir, hay toda una historia de resistencia soterrada que está por escribir y luego vuelve un poquito a partir de, pues ya a finales de los 60 el movimiento vecinal, a finales de los 60 ya está la asociación de vecinos de Valdezarza que está muy politizada y luego pues todas las asociaciones vecinales, bueno pues hasta que ya en los finales de los 70-80 todo el tema de la ventilla que entra un poquito en el plan de barrios que pues como Prado Longo o todos estos barrios de fuera, Ventilla también tiene una historia de lucha vecinal muy muy importante que está por aquí en Almudena, seguro que se ve más que yo de este tema y bueno, en la que se dan por ejemplo muchas ocupaciones de casas, o sea, a finales de los 70 se ocupan casas, se ocupan solares por el movimiento vecinal y luego en los 90 pues hay, a lo mejor esto ya no suena más, en los 90 es una zona en la cual el movimiento autónomo tiene aquí también bastante fuerza con un montón de centros sociales ocupados, David Castilla, con desalojos muy sonados como la calle Villamil, en aquella época vivían en el barrio El Pilar y pues eso, venía también a David Castilla y venía a las casas de Estrecho, en Estrecho llegaron a coincidir un montón de, entre locales como Ortiga, entre centros sociales y casas de viviendas llegaron a cerca de una treintena de ocupaciones dentro del movimiento Ocupa porque casas ocupadas con gente siempre ha habido muchas más y actualmente también hay muchas más y luego pues el ciclo 15M que ya no entro en ello porque el ciclo 15M que ha sido un poquito resurgir pues hay gente aquí para hablarnos de ello, pero eso sería un poquito la trayectoria así con toda la abuela pluma y muy por encima del movimiento de los movimientos diferentes movimientos sociales en el barrio que un poco se pueden resumir en que es una zona muy populosa ha sido muy politizada y ha sido una zona donde siempre ha habido por eso muchas redes de apoyo y resistencia con lo cual por aquí ha pasado mucha gente podríamos hablar de un montón de gente que ha hecho atentados y que se ha refugiado aquí en cuatro caminos y un montón de cosas. Justo antes te iba a preguntar en tu opinión qué nos ha pasado a los madrileños en este caso y las madrileñas para que nos roben un poco la ciudad pero creo que lo has comentado en tus últimas palabras recomiéndanos alguna web algún libro algo porque creo que en conocer la historia y en recordarla a lo mejor nos ayudaría a que las cosas nos fueran de otra forma. Pero sobre un poquito sobre este tema de historia social de los barrios y así pues está un poquito por escribir la verdad porque todo lo que estás tú con ello ¿no? Bueno yo espero que algún día del barrio ya algún librillo un libro está asociado a mí pero casi todo es mejor buscarlo gente que está escribiendo en internet y cosas muy sueltas porque la historia de los barrios se cuenta desde lo pintoresco seguro que habéis escuchado todos o algunos eso de que Tetuán nace porque vienen de la guerra de África los soldados y acampan aquí fuera esperando a que les reciban entonces por eso lo de Tetuán de las victorias bueno y esto es folclore puro y duro es decir Tetuán no se forma por eso esos soldados acampan ahí pero la incidencia que tiene eso en que allí viva gente que ya vivía gente antes es nula no tiene ningún sentido esto es folclore y en el fondo si lo pensamos es propaganda nacionalista ¿no? el ejército que viene de la guerra de África con Odón el victorioso acampa ahí bueno pues no es eso o sea va a estar a la entrada de la ciudad y a Bravo Murillo y a la orilla de Bravo Murillo se va asentando gente a la entrada de Madrid y gente popular que va haciendo ciudad ellos mismos van construyendo la ciudad es decir no hay un agente externo nacionalista que tenga una incidencia real y esto es lo que si tú buscas Tetuán supongo que desde la Wikipedia hasta la mayoría de los libros incluso que hablan de Tetuán es la versión que vas a encontrar y esto no es más que no llega casi ni en la historia real no llega a la categoría casi ni la de anécdota es una cosa que no tiene incidencia real eso pasa con todos los barrios de Madrid o sea no hay una historia social de los barrios todavía hecha está muy 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 por hacer y en todo caso lo que encuentras es gente en su barrio que la está haciendo y está publicando aquí y allá cosas sueltas pues hay cosas yo que sé desde Vallecas hay cosas desde el libro este de la batalla naval o otros libros que hay sobre sobre Vallecas o hay cositas pero no hay no hay una historiografía o sobre barrios de Madrid para nada no hay una historia